Hola a todos, bienvenidos a Limón Núdico, el canal peruano de Juegos de Mesa. El día de hoy voy a hacer el unboxing de Despertar de las Gárgolas. Esta es una expansión del juego de cartas peruano Blobimundo. De verdad, estoy muy contento de haber recibido esta expansión, gracias a Blobimundo y a la empresa Perz. No sé si se acuerdan, el año 2017 hicimos un par de videitos sobre estos juegos. Este es uno de las cajas básicas de Blobimundo. Y también en diciembre hicimos un unboxing de esta expansión. En diciembre del 2017. Y bueno, en 2019 estamos recibiendo esta nueva expansión que se llama El Despertar de las Gárgolas. Vamos a hacer el unboxing y dar una revisada rápida a las reglas en internet. Pero más que todo vamos a ver el contenido que viene en esta caja. Empezando un poco por el detalle de los diseños. Es así un poco a lo antiguo. Está todo en sepia, digamos, y en blanco y negro los dibujos. O bueno, en dos colores los dibujos, salvo los detalles de los Blobis. Que existan a todo color. Y bueno, información de los derechos del juego del copyright. Acá hay un detalle bien bacán que es este. Este es un sello. Bueno, si lo tocan es un sello de verdad de cera. Que está sobre la caja. Esto lo han utilizado para sellar la caja. No sé si se aprecia ahí. Está bacán. Y hay una cinta ahí que sella toda la caja. Y bueno, este es el diseño. Ahora vamos a abrir la caja. A ver cómo nos va con esto. Vienen 24 sobres. Y son 5 cartas por cada sobre, entiendo. Esto está mal cerrado. Ya está. A ver. Digo, está bien cerrado. De 6 años a más recomiendan el juego. Y vamos a ver qué tiene la caja. Bueno, como les digo. A diferencia de la caja anterior. La caja anterior era más brillosa. Plastificada. Esta sí es un plastificado mate. O un barnizado. No siento que haga una textura. Pero no lo sé. Bueno, aquí está con más detalle el sello. Escucha, qué bacán está. Y la cerita que ya le han puesto. Se ve como marmoleada. Está muy bueno. Está muy detalloso. Esta es la imagen de la carátula. Despertora de las gárgulas. Volumen 1. Entiendo que vendrán más volúmenes. Y aquí se ve mejor sin la bolsa. Tengo el código QR. Ahorita me va a dejar la información. Porque estoy grabando con mi celular. Así que de repente ahorita... Ah, no, bueno. Cuando estaba grabando no sale nada. Ya. A ver. Veamos que contiene la caja. Vamos a sacar el sello. Me va a dar pena sacar este sello. Porque está pegado a la caja. Vamos a ver si lo podemos sacar. Si lo podemos sacar así nomás. Sin romper el sello. No quiero romper el sello. No quiero despegarlo de la caja. A ver si se puede parar el costado. Si no, ya fue. A ver. Voy a bajar toda. No voy a editar esta parte. Para que vean todo lo que estoy haciendo. Para no malagrar la caja. Si. Salió así nomás. Bacán. Así que a ver. Ahí está sin sello. Sin romper el sello. Y tenemos aquí todo. A la que bacán. Tenemos todos los sobres. Miren. Los sobres vienen amarrados. Qué detallazo. Muy bonito detalle. Bien. Vienen amarrados con una cinta. Y aquí están los dos sobres completos. Qué bonito. Un detalle así como que antiguo. Como que no sé. Medieval. Una época perdida en el tiempo. Y viene con su hojita acá de resguardo. Papel manteca. Qué bonito detalle. De verdad que sí está. Está mucho más. No sé. Más elegante. Más detalloso. Despierten. Dice. Las gargolas. Entiendo. Así que vamos a empezar a abrir solo por solo. La verdad que un detalle muy elegante. La verdad muy elegante. Lo que están presentando ahorita. Para esta nueva expansión. Bueno. Aquí está la parte que se despega. Para que tengas el blister. Mostrándolo. La caja mostrando los blisters. Y vamos a ver. Qué hay por aquí. Tampoco quiero romper la pita. Ni desatar el nudo. Ni nada. Así que vamos a sacar todos los sobres. Y vamos a empezar a abrir. Vamos a hacer la apertura de todos los sobres. A ver si nos da el espacio. Y podemos ir viendo todo. Les cuento que estoy grabando con mi celular. Porque. Mi otra cámara murió. Ah ya. Viene con. Un sellito. Igual. Solo que este es una especie de sticker. Engomado. Y viene con una parte. Para que rompas aquí el. El sobre. Si porque la vez pasada. Si ven el video. Está todo. Que rompía todos los sobres. Porque eran plásticos. Pucha. Que me da pena romper este. De verdad. Está tan bonito. Acá hay información de. Para proteger contra magia maligna. Los blobys han convocado. A los misteriosos poderes. Apotropaicos. De las gárgolas. Con amuletos protectores. Talismanes encantados. Y las nuevas formas de armas ancestrales. Y gárgolas. Los blobys están listos. Para cualquier batalla mágica. Adáptate y vence. A los nuevos poderes. Es el despertar de las gárgolas. Interesante. Ya. Vamos a ver así. Bueno. Se romperá. No hay otra. Vamos a empezar a sacar. Sobre por sobre. Y aquí. ¿Qué tenemos? A ver. Estos son los blobys. Esencias apotropaicos. ¿No? Este es un blobby violeta. Un amuleto energizante. Este es un blob. Perdón. Este es un blobby apotropaico. Pero estos blobys. Entiendo. Si otro blobby usa magia. Este blobby se energiza. ¿Se acuerdan? Que en la expansión anterior. En masacre cromática. Se introducía el concepto de magia. Bueno. Si alguno de los. O si tu oponente utiliza magia. Este blobby se energiza. Y hay que poner acá. Una ficha o algo. Para marcar que. Que esté energizando. Bueno. Esta es una de las primeras cartas. Que abrimos hoy día. Estreno. Estreno. Primera carta. Bloby violeta. Apotropaico. Este es un blobby color violeta. Y con poder apotropaico. Sí. A ver. Y las tarjetas son mate. No son como las anteriores. Que eran. Brillosas. A ver. Acá tengo unas. Para que. Para que vean la comparación un poco. Este es uno de los sobres antiguos. Que tenía por aquí. Las. Las. Tarjetas eran más brillosas. En este caso. Es una impresión más mate. ¿Qué más tenemos? A ver. Vamos a comenzar a ver todos. Todos son. Con este fondo. Antiguo. Con este diseño antiguo. Como que en dos colores. En monocromático. Son. Dos colores nada más. Esta es una lavarda. Esta es una herramienta. Una. Una arma. Entiendo que ahora. Los. Algunos. Algunas formas. Pueden utilizar armas. Sobre todo las formas humanoides. Pueden utilizar herramientas o armas. Es algo también interesado. Pueden utilizar equipo. Entonces esto funciona como un equipo. Esta es una lavarda. Medieval. Completamente interesante. Y la lavarda. Bueno. Tiene sus. Sus datos de ataque. Velocidad. Lo que sí veo. Es que hay mucho mejor detalle. También en la impresión. En la lectura. Yo lo comento. Porque cuando yo. Yo vi estos. Estas características. De cada elemento. O sea que la verdad. Que se me hacía un poco difícil leer. Veo que cada impresión. O está más detallada. O el contraste es mejor. Pero leo mucho mejor. No solo lo que veo en pantalla. Sino ahorita quedo con mi vista. ¿Qué más? Blobby. Esto es. Blobby esencia. Esta sí es una tarjeta de blobby esencia. Vale 10. 10 millares de burbujas de blobby esencia. Por segundo. También en el mismo color. Otro talismán azul de detección. Este es otro equipo. Entiendo. Tu blobby detecta el punto débil de un oponente. Ah mira que interesante. Una vez activado el talismán. Añade un tercio de tu percepción a tu ataque. Este es para los azules. Este es desencanto. Este es una tarjeta de magia. Igual que esto. Regresa una carta mágica del campo oponente a su mazo. Baraje el mazo para poder. El poder de la carta se niega. Esto se llama desencanto. Ahora abrimos este siguiente sobre. ¿Qué más tenemos? Tengo acá en detalle también acá adelante. Miren una gárgola. Toda musculosa. Acá si voy a ir guardando de nuevo. Por aquí. Nuevamente. Acá hay otro. Otro blobby azul. Apotropaico. Más blobby esencia. Un talismán verde de revitalización. Tu blobby nunca se cansa. Interesante esto. Más blobby esencia. Diez esferas. Y acá hay un presagio. Adivina y desecha una carta de tu oponente. Trata de adivinar una carta de la mano de tu oponente. Diciendo el nombre de la carta. Mira. Esto es para adivinar un poco. Y el oponente muestra su mano. Y si la adivinaste. Él desecha una copia de esa carta. Acá. Me gusta el colorcito así todo vintage. Vamos a dejar por acá. Otra carta. Otro sobre. Perdón. Una pena romper esto. Más un blobby apotropaico. Aquí está otra herramienta. Esto es. Ah, no. Este es un. Una forma también. Mayal amarillo. Un ataque de nueve. Y una defensa de seis. Herramienta para humanoides. Aquí está lo que les comentaba. Es una herramienta que pueden utilizar los humanoides. Esferas de blovicencia amarilla. Esto vale por diez. Y otro. Talismán verde. Revitalización. Chuloe nunca se cansa. Ahí aquí está. Otra. Esta es una de las. Las cartas nuevas. Petrificar también. Esto sirve para volver una de tus gárgolas. A su estado de petrificar. O sea. Como desactivarla o algo así. Acá dice. Nos regresa de una forma alterna tuya. O de tu oponente a su estado mineral de estatua. Objeto. Puede dormir gárgolas. El poder de la forma alterna es negado. Esto sirve para volver tus gárgolas a estar petrificadas nuevamente. Y bueno. Aquí está la esencia que habíamos visto. Bueno. Yo no voy a ir metiendo. Si no me voy a acabar confundiendo. Pues los voy a poner así. Y me voy a demorar mucho. Si no el video va a durar. Pero. Cuarenta minutos. Vamos con. Siguiente sobrecito. Más blovicencia. Esta es de color índigo. De 10. Acá hay otro talismán anaranjado de levitación. Tu blovic puede volar. Ah que bacán. Con esto vas a que tu blovic huele. Y supongo que tiene todas las características de volador. Mantiene sus habilidades al 100% en aire. Puede cambiar el ambiente aire cada vez que se activa. Ah con esto. Además cambias todo el ambiente. Se acuerdan que uno podía controlar en qué ambiente estaba peleando. Con esto cambias inmediatamente el ambiente. Entiendo. Acá blovic azul apotropaico. Este es un bloi para que lo morfees. Y. Estos son 10 millares de blovicencia blanca. Y acá hay una primera carta de color que estoy recibiendo. Este es un. Forus. Rakos. Forus. Rakos. Estos son todos los animales. Entiendo aquí. Son todos. Este. Los seres son animales extintos. Este es el primero que me toca. Está bacán. Bastante poderoso. Miren. 16 de ataque. Aquí sí, sí. Hay menos contraste. Eso sí es un poco más difícil para ti y para leer. Yo que sé. Corte de vista. Pico aterrador. Dice 16. Seriedad. Es un nuevo. Y necesitan 18 de blovicencia. Para atacar. Ahí están los detalles para que vean la. Esta nueva forma. Muy bonita, ¿verdad? Y acá abajo están los datos, ¿no? Año de la conquista. Echa en Perú. Gloricencia 10. Y nada más para esta carta. Vamos por aquí. A ver, vamos a encontrar el primer. La primera forma. Este ser. Ahora. Uy. Esto sí se rompió. Nada más. Estaba cuidando que no se rompa. A ver. Más. Más. Blovicencia. Color roja. Otro talismán. Este es el azul. Otro Blovio potropaico. Esos son los que ya saben. Con magia se activan. Activan su poder. Otra alabarda. Muy interesante. Y acá hay un nuevo ser. Este es un león rojo. Este es un león de las cavernas americanas. Este también es un animal extinto. Pantera Atrox. Dice acá. Pantera Atrox. Y también tiene poderosísimo, ¿no? 21 de ataque. Camuflaje 12. Defensa 12. Este es un super ser. Ahí lo dejo ahí para que vean el detalle. Está bien bonito. Tomando las cartas. Vamos a ir poniendo así dicho. Yo no me voy a estar. Estoy haciendo bolas. Y sigo rompiendo esto. A ver si nos sale este mejor. Nada. A ver. Otro Blovio esencia. Blovio anaranjado. Anaranjado apotropaico. El mayal que ya lo hemos visto. Este es un mayal amarillo. No sé de qué colores. No me acuerdo. Acá hay más Blovicencia. Verde. Otro talismán. Este es talismán amarillo. Y acá hay un nuevo objeto. Una nueva forma. No, no. Esto no es una forma. Es... Impermanencia. Retira cartas permanentes. Selecciona hasta dos cartas cósmicas permanentes. Ya, bueno. Y volvamos esto por aquí. Abrimos otro sobre. Más Blovis. Este es Blovio anaranjado apotropaico. Lo mismo. Acá hay una daga. Daga índigo. Y acá ya está el detalle. Que es una herramienta para humanoides. Esto sirve para los humanoides. Incluye primates y gárgolas. Como les dije. Acá puedes utilizar las herramientas en las manos de las formas humanoides. En el detalle está bien bonita esta daga. La verdad que se han metido una chambaza ahí haciendo los diseños. Está muy bonito. Acá tenemos más esferas. Acá hay otra alabarda anaranjada. Y acá tenemos super magia. Esta ya es una carta de magia. Miren. Está también con este plastificado. Esto que lo hace brilloso. Pero con detallitos. Muy bonito. Esta activa el poder mágico de tus cartas por una ronda. Esta es super magia. O sea, activa la magia de otras cartas. Entiendo. Bueno, no lo he visto con más detalle. Pero miren. Super magia. Una nueva carta. Creo que el simbolito varía un poco. Guardamos esto. Está tremendo esto. Si eres un jugador de los bravos de acá de Bloymundo. Coméntame por favor si me estoy equivocando. O qué te parecen estas nuevas cartas. La verdad que. Llevan cuantos años con esta colección. Con este juego. Que está muy bueno. Va a tener un campeonato. Entiendo, ¿verdad? A fin de año. No sé si es fin de año. Si no se los aclaro más abajo en los comentarios. O aquí mismo. Y van a haber premiaciones. El año pasado también hubieron campeonatos. Y estuvieron premiando. Este año creo que van a premiar hasta 7000 soles. Al ganador del campeonato. Bueno, aquí tenemos más. Blobby verde apotropaico. Hacha roja. También es una herramienta para humanoides. ¿Qué más? Esferas. Blobby esencia. Otro talismán. Este es talismán de fortificación. Rojo de fortificación. Aumenta todas las habilidades de tu Blobby. Una vez activado el talismán. Da fuerza aleatoria a tu Blobby. Y otra forma aquí. Que es el águila anaranjada. Este es un águila de Haast. Este creo que no es un águila extinta. La verdad que no lo sé. Tiene super vuelo en picada. 16 garras, cuchilla y emboscada. Para activar la vista 6 de adolescencia. Y también está con su... Su plastificado, su iluminado. Muy bonito. Por aquí. Otro sobrecillo. Acá un Blobby azul apotropaico. Más Blobby esencia. Esta teletransportación. Una carta de magia. Cambia el ambiente al que tú elijas. Esta no habíamos visto ahorita. Y esta es otra nueva carta. Petra Morph. Esta es otra nueva de las cartas de esta expansión. Dice. Blobby Morphéate en estatua en cualquier momento. Esta es la forma en convertir una gárgola a crear una estatua nuevamente. O cualquier Blobby convertir en una estatua. Durante una batalla o en respuesta a un poder. Blobby Morphéate en forma de estatua. Incluyendo gárgolas. Puedes colocar una carta de forma... Con estatua en el nombre. Y uno o más Blobby esencia en tu mano. Para Blobby Morphéate. Con esto te convierte en estatua. Y aquí tenemos una gárgola ya. Una de las... Ya será mi primera gárgola. Ahorita no había recibido ninguna gárgola. Esta forma es la gárgola amarilla. Miren qué poderosa. Tiene 13... ¿Qué momento tiene esto? 13 de... De fuerza. 20 en... Gárgola despierta con la magia del oponente. Anula uno al poder mágico. Está bien bacán el diseño. Esta es la primera gárgola que hemos recibido aquí en... En... En expansión. Vamos a asegurarla por aquí en costado para... Para tener más gárgolas cerca. A ver... Más... Blobby rojo apotropaico. Blobby esencia. Blobby violeta apotropaico. Ya hemos visto todas estas cartas. Y acá hay otro... Aquí está. Super gárgola. Esta creo que es la gárgola más poderosa que va acá. Esta es la gárgola más más poderosa que hay en... En este set. La super gárgola. Aquí miren. Gárgola despierta con la magia del oponente. Anula uno al poder de magia. Esto cuando despierta entiendo que se activan estos poderes de aquí. Necesitas 22 de globescencia. Hay 40. Tengo que leer bien esa parte de las reglas porque no sé cómo funciona esto. Y bueno, son los terrenos donde puede atacar. Pero entiendo que es la más poderosa. La super gárgola. Ahí les dejo. Bueno, para que vean cómo es la carta. Ojalá salga bien. No está brillando creo. Muy bueno. Ya tenemos esta de menos separado. Super gárgola. Aquí tenemos más blobis. Blobi violeta. A la barda anaranjada. Más talismanes. Acá hay otra gárgola. Gárgola azul. Qué bacán está. Gárgola azul. También súper poderosa. Miren el detalle. Esta es otra nueva forma. De la nueva expansión. Aquí la vamos a separar también. Qué buenísimo. Buenísimo. Bueno, ponemos acá afuera. Más, 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 más cartas. Blobi. Blobi esencia. Ya hemos visto todo esto. Esta ya la hemos explicado. Petra Morph. Un amuleto. Y petrificar. Que también ya la hemos visto. Que es para convertir en estatua. Y aquí vamos a abrir el segundo paquete. Está bonito. Esto ya les comenté. De que venga en un sobre. En los sobres, digo. Amarrados con una pita. De payaso. Lo ponemos por aquí. Y vamos a abrir. Más sobres. Un talismán. Que ya hemos visto. El poder del talismán. Provicencia. Otro globi apotropaico. La daga ya la hemos visto. Y aquí hay otra nueva forma. Que es el Quetzalcoatl. Es como el Quetzalcoatl. Bueno, aquí está. Es un nuevo ser. Y aquí están sus estadísticas. Para que las vean. Y el diseño. Lo pongo así rápidamente. Aquí para que lo vean. Un plazo. Por aquí. Hay muchos nuevos seres. Uy, abrió una bien. Por suerte, miren. Ahí está. La primera que abro bien, creo. Después de todo este intento. Más acá. Este ya lo vimos. Teletransportación. Petramorph. Y acá hay una nueva herramienta. Martillo verde. Y esto también la pueden utilizar los humanoides. Venga aquí. Está bonito. Esto también es nueva. Otro blobby. Y... Ah, blobby esencia de la... Esferas de blobby esencia. Estas son del diseño anterior. Lo hago por aquí. A ver si me sale esta bien. Otra que abro bien. Ya aprendí. Más blobby. Blobby esencia. Blobby. Esos son los blobby apotropaicos. Blobby. Y acá hay otra nueva magia. Miren. Super intercambiar. Es una super magia. Entiendo. Intercambia tu mano. Desecha la carta que desees de tu mano al área gris. Y roba la misma cantidad de cartas de tu mazo. Esta es una nueva carta. A ver para que la vean. Voy a ponerlo así. Interesante. Bueno, en igual caso. Habría venido con algo nuevo. Con algún detalle nuevo. Y... Bonito. Novedoso. Me ha gustado. Vamos a ponerlo por acá. Blobby azul. Blobby apotropaico. Blobby esencia. Acá otro talismán. Que ya hemos visto los talismanes. Y acá hay otra herramienta que no hemos visto. Ah, no. Esta es este. Magia. Inquisición cósmica. Impide el uso de magia. Ah, qué buena. Porque nadie usa la magia. Le pone su... Su carta y ya nadie levanta magia. Esa carta también es nueva. Lo tenemos por aquí. Más. Esta ya hemos visto. Petromorph. El martillo lo hemos visto también. Martillo verde. Talismán. Blobby. Y acá hay otra nueva gárgola. Esta es una gárgola femenina. Qué interesante. Qué bonito. Primera mujer que vemos aquí en... En las gárgolas. Gárgola anaranjada. Aquí están sus estadísticas. Gárgola despierta con magia del oponente. Anula un poder mágico. Está muy bonito el diseño también. Amenazante. Está gritando. Acá. Acá hay otra nueva gárgola. Esta también me voy a poner acá a un costado. Con todas las gárgolas que me han llegado. Daga índigo. Ya la vimos las dagas. Blobby. Revisencia. Talismán. Y acá hay... Ah, no. Este es un ser antiguo. Este lo he visto creo en otros... No me ha parecido. Bueno. Este es el... Oso polar. Sí, creo que este es de otras expansiones. Garras de descuartizadora. Bueno. Estas hay citas fuertes también, ¿eh? Son dos mil dieciocho. Yo creo que estos son los... Y los anteriores. Blobby azul, apotropaico. Esta es otra guadaña. Esta herramienta no la teníamos. Es una herramienta también que la pueden utilizar los humanoides. La guadaña. Blobby esencia. Un talismán. Y acá hay otra de las nuevas cartas. Esta es una magia también que es despertar. Despiertas a una gárgola. Selecciona uno de tus Blobby en forma de estatua de gárgola. Y despiértala. Cambiándola en su estado mineral. Objeto a animal. Mamífero. Con esto despiertas a tu gárgola. La carta es bastante oscura, ¿verdad? No hay mucho color. Ahí está el símbolo de magia. Es para despertar a tu gárgola. Esta es de la nueva expansión. Aquí. Blobby índigo apotropaico. Ya lo vimos. Blobby esencia. Blobby esencia. Otro talismán que también ya lo vimos. Y este nuevo escultor. Busca una forma de gárgola en tu mano. Esta es también otra magia. Esto es para buscar en tu mano una gárgola. Juegas esta carta y buscas en la mano gárgola que tengas para jugarlas. Solo incluye cartas con el nombre simple de gárgola. Blobby azul. Esta es otra herramienta macana azul. Esta también es una herramienta para que usen los humanoides. Blobby esencia. Talismán. Y aquí otro ser nuevo. Y nuestra acebia verde. ¿Qué será? Y nuestra acebia. Y nuestra acebia, la fifrons. La tifrons, perdón. Este es nuevo el animal. Primera vez que lo veo. Estaba acá. Mira la carta. La pongo cerca para que lo vean. Bien colorida. Y aquí están sus estadísticas. 23 de ataque. 31 de la licencia para despertarla. Así tenemos. 10 esferas de blobby esencia anaranjada. Ahí está. Talismán azul de detección. 5 esferas de blobby esencia blanca. Otro blobby verde. Apotropaico. Y aquí hay otro nuevo ser. León rojo. Así ya lo hemos visto anteriormente. Perdón. No. Y ya está. Bueno. Ya lo mostramos hace un rato. Vamos a detenerlo más en las simas creñas nuevas. Blobby. Este mayal también lo hemos visto. Amarillo. Blobby esencia. Un talismán. Y más blobby esencia. Ya estamos. Y el último sobre. La verdad que tremenda esta expansión. Otro blobby. Acá hay una guadaña violeta. Ya hemos visto la guadaña. Un talismán también ya lo hemos visto. Teletransportación también lo vimos. Y este es otro ser que nos había venido. El jaguar amarillo. Jaguar americano Augusta. A ver. Para que vean el detalle. Ahí se ve mi foco. A ver. Ahí está. Detallazo. Bueno. Esos son todos los sobres que me han venido. La verdad que está muy muy detallado. Los dibujos. Muy vistoso todo. Acá. Bueno. Son. ¿Cuántas gárgolas vinieron? Una gárgola. Dos gárgolas. Tres y cuatro gárgolas vinieron en este pack. Y me vino la super gárgola sobre todo. Y bueno. Eso es todo con esta nueva expansión. Más adelante. Voy a poner comentarios ya en el fanpage o en Instagram. Sobre cómo son los aspectos ya específicos del juego. Pero quería mostrarles un poco el contenido. Gracias nuevamente a Bloimundo y a Pers por enviarme esta copia nuevamente. Espero que haya mostrado bastante detalle del juego. Les repito. Está muy muy detallada la entrega. Esto del sellito acá. Que me ha dado pena romper. Y bueno. Estas pitas. Estas oguillas que acompañan cada uno de los sobres. Ya saben. Bueno. Si quieren más información sobre juegos peruanos. Dense una vuelta por el canal. Por Instagram. O por el fanpage. Bueno. Estaba un poco inactivo estos últimos días. Pero bueno. Me ha llegado esta copia de un juego peruano. Y siempre me va a dar un tiempo para un juego peruano. Gracias por verme. No se olviden de dar me gusta al video si les gustó. Suscribirse al canal. Dar me gusta al fanpage. Seguirme en Instagram. Donde pongo un poco de las fotos de las partidas que estoy jugando. Y bueno. Eso es todo. Gracias por verme. Y chau. Gracias. 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 Gracias.